¡Se rompe el mercado en el fútbol mexicano! ¡Bombazo, Cainales! Hasta el momento, al no renovar el Tivas Apurba, con el equipo de las Chivas podría llegar a Tigres. Sé que esta transacción estaría acompañada de Tivas-Tigres, pero Córdoba llegaría al rebaño. O sea, por donde le veas es viable, paramos conjuntos. Quiero ser sinceros, como que Chivas no está para darse los lujos de dejar ir a su mejor central. Y luego, si el chiquete se va a Europa, pues como que no. Y o sea, Córdoba sí se me hace muy buena incorporación a Chivas, ¿les hace falta? Por supuesto que sí. Pero el Tiva-Tigres, ¡ay! No lo sé, no lo sé. Y aparte, que llegue Córdoba a Chivas no es tan viable. Sí, se maneja esa opción, pero tampoco es seguro. Otro lado, si a Tigres no se le hace con el Tiva, anda buscando al cachorro. Cualquiera de los dos es muy buena opción, aunque le están ganando otra vez a Chivas. ¿Por qué no traer al cachorro al rebaño? Hay muchos factores que ilusionan a la afición americanista y hacen que la América lo pinten como campeón. Uno de ellos, pues es que es el América, y aunque a muchos les duela, es el papá del Cruz Azul. No, quitando eso, hay que ver los puntos de comparación en 2003 y 2014. En el 2003, la ida se jugaba en el Estadio Azul, igual que en el 2014, y la vuelta en el Estadio Azteca. En el 2013, el Chicho Benítez sí viene a jugar un fútbol exótico. Su futuro en ese entonces, cuando la temporada estaba en Qatar, lo mismo le pasa a la estrella actual de 2024, Julián Quiñones, que su futuro parece que está en el fútbol de Chico Arabia. Dos porteros oriundos de Michoacán, en el 2013, Amoy Muñoz, y en este Malagón. La gran final del 2013, se disputó el domingo 26 de mayo, lo mismo que pasará ahora. Se disputará un domingo 26 de mayo, pero ahora en el 2024. Final de la Champions, ¿esta qué tiene que ver? Pero bueno, en el 2013 se disputó en Wembley, siendo uno de los participantes del Borussia Dortmund. Con lo mismo que en este 2014 se disputará en el Teatro de los Sueños Wembley. Y el Borussia Dortmund está en la gran final, aquella vez la perdió en este, ojalá también para que mi Madrid lo gane. Son datos que si los quieres ver como coincidencia, está bien, pero a los americanistas, vaya que sí los ilusionan. Pues ahí ustedes sabrán, porque la neta en América también se carga una maldición, ahí luego hablamos de esa, pero sí ilusionan. Es triste que cada 14 años, que desde hace 14 años, cada semestre, estamos pensando, maldita sea, quién nos alcanza, quién ya llega, dónde está. Y la institución, ¿qué hace, carajo? La institución del Toluca, ¿qué hace? No viene acompañado de títulos, y eso es complicado, eso es difícil. Y es estresante hasta cierto punto romperte la cabeza pensando en que Tigres ya se acerca a la 9, que resulta empate en títulos, que Chivas ya te rebasó, que en América ya te deja, ya hay una holgura de títulos completamente, te saca el 50%, prácticamente, si gana este. Entonces, es complicado, como Toluco, vivir esta situación. Sin embargo, pues mira, te vuelvo a referir, mi fichita es a la América, pero quien gane me da completamente igual.